Prenda los motores, tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores, tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Que te prepares, que lo que viene es pa' que le de Turo, mami que yo sé que tú no quieres me va a quitar Turo, lo que me gusta